Hojas a mis pies. Ayer cayeron hojas a mis pies. De inmediato las recogí. Me las llevé conmigo entre mis libros. Tal vez el destino quiso regalármelas solo a mí. Ni corto ni perezoso. Muy dichoso las recibí. Dime, ¿tú qué harías si cayeran a tus pies? Si las recogerías y en ellas escribirías después. Yo grité como un loco, bien fuerte a la doncella que me marcó el corazón. En sueños que se hicieron reales. Que me llevaron a escribir una bella historia de amor. En hojas verdes y amarillas. Que me regaló el viento. Y un libro de amor que no quiero terminar. Me da mucho temor que el amor no vaya a germinar. Poema Hojas a mis pies. Autor Pedro Moreno Mora